Ya te pago maestro, aguantame un ratito. Me siento con el taxista detrás de mi taxi cuando me trajo, no podía creer porque me siento Don Abraham. Chicos, ¿conocen el cuento de Don Abraham del Negro Álvarez? El histórico cuento del Don Abraham sucede en el Chanteclerc, que era un cabaret que funcionaba acá, en este lugar. Estamos en el Viejo Molino, frente a la nueva legislatura, frente a los viejos molinos sobre el Boulevard Guzmán. Y esta es la entrada, yo no sé si sabían el dato, a mí me encanta repasar esas cosas, pero el chiste donde le dicen Don Abraham, Don Abraham, es acá. Acá funcionó hace 40, 50 años, acá tocó Goyeneche. En este escenario tocó Goyeneche cuando funcionaba el histórico y viejo Chanteclerc. Está comiendo la banda que hoy va a acompañar, provecho muchachos. Yo creo que, a ver, escuchen las promos 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, que alguna vez se dejaron el pelo largo y después se lo cortaron por este hombre que está acá. Hola Adrián, ¿cómo te va? Un gustazo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Adrián Barilari, ¿historia del rock acá, presente del rock acá en Córdoba? Bueno, sí, si se quiere, historia sí, son muchos años. Así que, de nuevo en la ciudad, como muchas veces hemos venido, feliz de estar en Córdoba, obviamente, porque es maravillosa esta provincia, siempre lo digo. Y aparte que la conozco desde muy chiquito. ¿De muy chiquito por qué? Por viajes, con la familia, paseo, tras la sierra, ¿no? La verdad es que siempre me gustó y hay un corazoncito acá, sí. Hay muchos rockeros que después vienen a vivirse acá. ¿Alguna vez lo pensaste como opción? Alguna vez se me cruzó, pero bueno, no se dio tampoco, ¿viste? No se dio la oportunidad en ese momento y no lo hice. Pero sí lo pensé. Bueno, esta noche vas a estar acá en Nueva Hermesa, esto se va a transformar en un recital espectacular, ese escenario. ¿Qué vas a hacer? Bueno, Canciones Doradas, venimos con este formato que para mí fue muy exitoso, porque es un formato para la familia, canciones de los 70, de los 80, de los 90, éxitos, no míos, ojalá por los míos. Y alguna cosita más va a haber, seguramente, pero son canciones que la gente conoce, en español, eso sí, yo no canto en inglés, quiero sostener la bandera de nuestro idioma bien alta. Bien, ¿eso fue siempre hacia allá? ¿O en algún momento le hiciste una rima al inglés? En realidad viene de la época cuando yo escuchaba Beatles, Grolings, Pink Floyd, Creedence, años 70, que no entendía, no entendía las letras. Me volvía loco tratando de, tratar de entender lo que decían, y con el paso del tiempo empecé a pensar de que tenía que buscar la manera de encontrar una traducción, ¿no? No, no estudié inglés, no cedió en su momento, y quizá pudo haber sido un poco contraproducente para mi carrera. Pero después entendí que, la verdad que con Rata andamos por el mundo y lo hacemos muy bien en nuestro idioma, y la gente lo acepta, así que no me alista para nada. Y al contrario, o sea, me ayudó mucho a ponerme ducho en la adaptación de las canciones, este, para poder trasladarlas al español, que es un trabajo. Un trabajo. Y estoy contento porque la gente hoy las disfruta y las reconoce. Sí, Adrián, ¿vos llegás a Rata, cuando ya Rata, ya era una banda que tenía un par de años? Ya tenía un disco y tenía así un par de años de carrera, sí. ¿Y vos qué edad tenías en ese momento? 29. ¿Tal cual ahora estabas? Como tal cual, no. No, estaba impecable. Era mucho más alto, más musculoso. Con la época me fui, me fui agigando. ¿Pero largo siempre? ¿Eh? ¿Pero largo siempre? No, en esa época no. Tenía el pelo corto, este, y después, bueno, ya una vez que entró en Rata, lo empecé a dejar, y quedó ahí, largo nomás, no me lo corté más. ¿Nunca más te corté el pelo? No, jamás. ¿Te imaginás el pelo corto o no? No, ahora no. Además, a veces me lo ato y me miro y digo, no, qué feo que soy. Igual soy feo con el pelo, pero peor con el pelo corto. No, no, por favor, no. No, has tenido lo tuyo, eran, en ese momento... Éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Pero bueno, feliz de hacer esto que hacemos, esta carrera que es maravillosa, poder seguir cantando a mis 62, y bueno, nada, hasta dónde dé. ¿Y hasta dónde da? ¿Qué te imaginás? ¿Cuánto te da? Porque sos, la voz es increíble. Recién te pregunté, o no, la verdad, te pregunté si te hacía cantar y me dijiste no, no. No, mirá, ni comí todavía. Ni comí, claro. No creo que me dejen algo, así que estoy vacío, no puedo hacer nada. Pero la voz está impecable, cuando te hemos escuchado, la verdad que increíble. ¿Cuál es la clave, el secreto para sostener eso agudo? No, no sé si hay una clave, un secreto. Yo nací con este don. Quizá alguna de las cosas que hago es tratar de descansar entre show y show. No irme de joda después de un show que en su momento habrá pasado. Pero bueno, ya no. Y dejé de fumar hace muchos años también. Que eso sí tiene que ver a todos los cantantes, digamos, un consejo, si se puede dar un consejo, pues el cigarello para la voz no es bueno. Más allá de que muchos cantantes lo hacen, no importa. Cada uno elige cómo vivir. Pero yo descubrí que en mi caso tenía que dejar de fumar y lo hice hace ya más de 20 años. No estamos acostumbrados a ver en la figura de los rockeros exitosos como vos que tengan esa conciencia, ese profesional. Porque hay ciertos vicios que los mantienen o la vida los va llevando o los sostienen. Vos siempre impecable. ¿Cuál es la clave también para eso? Hay cosas... Algunas. Lo que pasa es que, bueno, yo en mi vida privada trato de no... Sí, sí, sí. De resguardarme. No me gusta estar apareciendo en muchos programas que no tengan que ver con la música. Me llaman de muchos programas incluso para cocinar. Pero a mí la verdad es que no me interesa porque yo no soy cocinero. Entonces yo digo siempre que zapatero a tus zapatos. O sea, si voy a un programa es porque voy a cantar, ¿no? O porque voy a hacer lo que sé hacer. Entonces eso también te aleja un poco de todo lo que es amalillento, ¿no? Digamos, complicado. Pero nada, impecable. No sé si es impecable, pero aprendí muchas cosas, ¿no? Y amo esta profesión. Y digo, quiero seguir haciéndola. No quiero... Aparte tuve una familia atrás mío todo el tiempo que me cuidó. Y yo pensando en mis hijos también. Yo creo que el cable a tierra tiene que existir siempre. Si querés tener una carrera como muchos artistas la tienen. De muchos años. Y pasaron por momentos grosos, le digo, la ECA en el 90. Vos vivías una vida que ni te imaginaba. El Contra Rata con 29, gracias a Dios, era grande. Y tenía una familia, como te dije, que en la que pensar, ¿no? Y tenía que volver a ver a mi mujer, a mis hijos. Y eso me sostenía lo más entero posible. Y siempre en la banda mismo lo hablábamos siempre. De que, bueno, una cosa es el profesionalismo y otra cosa es lo que uno hace fuera del contexto del rock. Que lo puede hacer cualquier persona. Esto no significa que nosotros solos seamos los locos de la guerra. O sea, en aquella época ligaban al hard rock o al heavy metal con la droga. Y al poco tiempo nos enteramos que la droga estaba en el fútbol, en la política. O sea, digamos, se valaba tanta estupidez porque no existían los medios que existen hoy donde todo se sabe. Entonces los culpables éramos los rockeros. Y no era así. Maestro, gracias, gracias por recibirnos. Anda, anda con la banda a comer, tranquilo. Esta noche estamos acá. Busco la ropa negra. Una pregunta, dos preguntas tengo. Los goles. ¿Iritás un gol agudo cuando gritás un gol o un... No, me sale... ¡Gol! ¡Qué asco! Así me sale más clave. Y después, ¿toda la ropa que tenés, ropa de rockero o tenés alguna chomba? ¿Esto te parece de un rockero? No, no. No, no, esto. Tranquilo. Tranqui. Hoy no, no, porque aparte este es un formato de canciones. Y por ahí, este... Porque cuando salgo rata por ahí me pongo más tachoso. Chau, maestro, provecho. Te dejo ahí con la... Anda tranquilo. Se va con la banda. Esta noche están acá en El Viejo Molino. Una de las leyendas vivas y presentes del rock. Que ha actualizado un repertorio de homenajes a grandes canciones internacionales. Y como dijo él, un dato, ¿eh? Las canta en España.